¿Qué tal alumnos? Mucho gusto en saludarlos. Soy la maestra Laura Gassos y en esta ocasión les voy a compartir cómo es que se recomienda elaborar la propuesta para su proyecto de diseño de experimentos, sobre todo para aquellos estudiantes que aún tienen algunas dificultades para identificar algunas partes de esta propuesta. Así es que pongan mucha atención y van a ver que esto va a fluir. El ejemplo que voy a utilizar está basado en una investigación que nosotros ya llevamos a cabo, que se llama Efecto de reemplazar azúcar con stevia e inulina sobre propiedades físicas y cualidades sensoriales de los muffins. Aunque nosotros trabajamos con galletas y solamente trabajamos stevia, pero esta fue la idea que siguió después y que está pendiente todavía por llevar a cabo. Así es que vamos a revisar con la plantilla qué es lo que tenemos que hacer. Primero hay que llevar a cabo toda una lectura en diferentes fuentes de información, principalmente artículos de investigación, para poder tener clara la comprensión del problema. Por ejemplo, nosotros hemos revisado diferentes artículos. Para esta ocasión he tomado como ejemplo el artículo publicado por Gau y colaboradores del 2016. Y he tomado de su introducción algunos argumentos que nos ayudan a construir la comprensión del problema. Esto solo como ejemplo didáctico. Entonces, los argumentos son los siguientes. Dice que los muffins son snacks populares con alta aceptación por el consumidor. Además, el azúcar es uno de los principales ingredientes contribuyendo con la textura, el sabor y el color. Así es que el azúcar no solamente es para dar sabor dulce, sino que también como parte constituyente de los ingredientes, es un constituyente muy importante, pues también nosotros nos dimos cuenta que afecta la textura. Por ejemplo, el caso de las galletas ya no eran crujientes y que en el caso del color no desarrollaban suficiente color como el que le gusta a los consumidores. Así es que el azúcar aprendimos que tiene propiedades tecnológicas muy interesantes en los productos de la panificación. Bueno, otro argumento muy importante es el que tiene que ver con la salud. ¿Por qué el azúcar? Pues está relacionado con el alto índice glucémico. Y el alto índice glucémico, pues es una propiedad que se ha visto relacionada con el incremento de la glucosa plasmática, los niveles de insulina altos y el consumo excesivo del azúcar, pues también causa caries dental, está asociada con la diabetes, la obesidad, la presión alta y las enfermedades del corazón. Y entonces, stevia e inulina, pues emergen como ingredientes que pueden ser utilizados para sustituir el azúcar. Por eso entonces, hay investigaciones que revisamos donde se ha demostrado que su utilización puede favorecer la salud. Pero no es tan fácil, porque vamos a ver algunos siguientes resultados cuando estamos haciendo la revisión de los artículos. ¿Qué nos dicen las investigaciones con respecto a la sustitución del azúcar con stevia e inulina? Fíjense bien aquí. Para poder definir el problema, entonces, tuvimos que hacer varias lecturas de diferentes artículos. Aquí les muestro dos ejemplos. Ejemplo, Gao, del 2016. Estos son ya las imágenes que él publica en su artículo. Y donde ustedes pueden observar que utilizó la formulación control para hacer muffins. Utilizó 50% de inulina, 50% stevia, 100% también de cada una. Y podemos ver aquí que estas están muy, a la apariencia no es muy favorable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, basado en esto, empieza uno a pensar que hay que seguir buscando formulaciones. Entonces, en este caso, yo estaría decidiendo, por ejemplo, trabajar con formulaciones del 50%, que son las que se ven más o menos bien. Pues para aplicar el diseño experimental y aprender durante este ejercicio de cómo se plantean las propuestas. Pero por lo pronto, en lugar de utilizar estas cinco formulaciones, nos vamos a quedar con estas tres que está recomendando Gao del 2016. Bueno, no las está recomendando, son los resultados que él obtuvo. Y aquí también encontramos que Gao siguió estudiando los muffins, hizo reformulaciones a partir de estas, reformuló. Y aquí lo que encontramos es que ahora utilizó sabores como la vainilla y como la cocoa. Eso, sus mezclas, nos presenta todas estas. Igual podemos ver que por sustituir el azúcar sigue afectando, en todos los casos, la textura se sigue afectando. Fíjense cómo estas están más bajitas, no desarrollaron suficiente textura. Y entonces, igualmente, cuando leímos este artículo y sus resultados, pues igual todavía no han dado con la formulación exacta, aunque dicen que ya mejoraron el sabor por la cuestión de incorporar vainilla y chocolate. Entonces, el leer todos estos artículos y otros más, pues nos da idea de qué podemos plantear nosotros. Por eso, nuestra pregunta de investigación aquí como ejemplo es, ¿cuál formulación de muffins con stevia o inulina será similar en calidad sensorial a la formulación con trol? Ahora bien, me he trasladado a la página del Google Académico y puse este nombre, el apellido de Gao y los muffins, ¿verdad? Aquí podemos poner el, me faltó poner, ahí está, no cambia nada, pero hay que poner los operadores booleanos para facilitar la búsqueda. Pero yo quería dar precisamente con este artículo del 2016 y aquí me encontré que Gao tiene otras publicaciones del mismo tema. Y haciendo todo este ejercicio me encontré, inclusive, que es la tesis de doctorado de Gao, está también por aquí. Entre estas publicaciones se me hizo muy interesante que entonces de su tesis doctoral produjo al menos tres artículos. Este que está aquí también es de esta misma persona y ya me puse a revisarlos y es muy interesante lo que hizo. Entonces, por aquí los tengo. Este es el que estoy usando, el efecto de reemplazar con azúcar. Y entonces es muy importante tener artículos precisamente que hablen del tema que estamos eligiendo para este ejercicio académico. Y entonces leer. Yo de aquí fue que leí y saqué como ejercicio de la introducción, saqué los argumentos que nos están indicando por qué es importante hacer muffins y por qué es importante el uso de estos ingredientes. Yo no me extendí tanto, pero de aquí si te pones a leer, se aprende muchísimo también. Y entonces también cuando vi todo esto que propone este autor en su documento, ahorita te voy a enseñar todas las partes que pude utilizar. Entre estas partes es precisamente que de acá de los resultados pude rescatar esta imagen para colocarla aquí. Igualmente, en estos de acá, este es el que tiene la cocoa, aquí también es parte de lo mismo, aunque aquí utilizó ya otros análisis estadísticos. También es muy interesante todo lo que se aprende. Y acá está la imagen, ¿no? Por eso es importante ver que también hay que poner las fuentes de las imágenes que se utilizan para dar a los autores sus créditos y que no sea un plagio. Entonces eso también es muy, muy importante. Bueno, me voy a regresar a la pregunta, voy a dejar así abierto, en este caso la pregunta es esta que está aquí. Fíjense cómo estoy citando a GAO del 2016 porque de ahí tomé la imagen, ¿sí? Y de GAO 2019 tomé esta otra imagen. Eso es muy importante cuando se está construyendo la propuesta. Entonces, esto es un pequeñísimo ejercicio de que tenemos que leer, tenemos que saber qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué resultados han obtenido. Y con eso nos ayudamos a tomar decisiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita que estaba revisando otra vez la pregunta de investigación, pues ya vi que la pregunta de investigación solamente se enfoca a la calidad sensorial. Entonces, yo le puedo todavía poner aquí cuál formulación de muffins con stevia o inulina será similar en, le puedo poner propiedades físicas, ¿sí? Y la calidad sensorial, ¿verdad? Eso es lo que le podemos poner. Y entonces, que sea similar precisamente a la formulación control. Entonces, eso es a lo que queremos llegar para ser congruentes con lo que estamos diciendo en el título, ¿verdad? Que está aquí. Bueno, fíjense cómo voy construyendo, cómo ya voy utilizando diferentes elementos para poder construir la comprensión del problema y la definición. Es decir, no se da de golpe, no son ideas sueltas, ¿no? Es todo un análisis de lo que leemos, de nuestras ideas, de las necesidades que veo en mi región, en mi comunidad, y qué es lo que le puedo proponer en esta parte. Entonces, esto me da ideas de que nosotros también podemos hacer cosas similares habiendo tanta gente precisamente en nuestra región con diabetes, con obesidad, con males renales. Son buenas ideas, entonces, para tener estos snacks saludables, ¿bien? Y entonces, esta es la parte que les voy mostrando. Acá está el objetivo general. Vamos a ponerlo así. Entonces, en esta parte, en el objetivo general, vamos a ver si no lo tengo que cambiar. Yo creo que sí dice comparar las formulaciones de muffins que contienen stevia e inulina, aplicando un diseño completamente al azar, para seleccionar la formulación similar a la control en propiedades físicas y calidad sensorial. Le vamos a poner por ahí propiedades físicas. Y acá, pues, tenemos el sistema de diseño de experimentos, donde podemos observar cómo está organizado con base en lo que ya anteriormente ya tenemos. Pues ya organizamos aquí que tenemos un solo factor que se llaman formulaciones, que los niveles I, pues, son el control con stevia y con inulina. Y el sistema de diseño, pues, antes de continuar, lo estamos tomando de Montgomery 2004, que él es el que nos recomienda organizar la información de esta manera. Las variales independientes, la unidad experimental son los muffins. Y las variales de respuesta, en este caso, son de dos tipos, y eso es muy importante, ¿verdad? La tipo numérica, donde entraría la medición de la altura con una cinta métrica. El color con una aplicación del color que vamos a descargar en el celular. Y los datos del tipo ordinal, como son los que se van a obtener del análisis sensorial, con jueces no entrenados. Y se va a tomar la percepción del color, la apariencia, el aroma, textura y sabor. Entonces, hay que diseñar un instrumento. Pues, cuando estoy escribiendo esto, también estoy pensando cómo se va a evaluar, cómo se va a medir. Eso es bien importante. Cada una de estas aplicaría un procedimiento, una técnica que viene en materiales y métodos. Y no necesariamente vienen en el artículo, porque a lo mejor lo que hicieron en el artículo original, que estoy tomando de apoyo, lo hicieron con equipo más sofisticado, pero ahora estamos trabajando desde casa. Y lo que sí podemos hacer son estas mediciones con instrumentos de medición que tenemos a la mano. Es la factibilidad de lo que tenemos ahora y que podemos hacer y que nos va a dar también resultados interesantes. Bueno, y bueno, para finalizar el análisis del sistema de diseño, he escrito aquí los factores controlables. Porque cuando se esté amasando y cuando se esté horneando, por ejemplo, pues hay que usar la misma cantidad de los otros ingredientes que forman las formulaciones. También hay que controlar la temperatura de horneado, tiene que ser la misma, el tiempo de horneado, los moldes del mismo tamaño, porque vamos a medir la altura y la cantidad de masa en cada molde también. Y factores incontrolables, pues a lo mejor nada más se me ocurrió en este caso el clima, ¿verdad? Porque ya sabemos que la altura, la esponjosidad, se ve afectada por las condiciones climatológicas. Y para terminar esta sección, les voy a mostrar el modelo matemático y la descripción de sus componentes. Pues ya me traje acá el modelo matemático, que es el diseño completamente al azar, o de un solo factor. Y en este caso la Y y J, pues representa cada variable de respuesta, ya sea numérica o bien las ordinales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete variables de respuesta. Mu es la media global de todos los tratamientos. Alfa representa las formulaciones de los muffins. El subíndice I, pues representa cada nivel de las formulaciones, como son control, stevia e inulina. Y Epsilon y J representa el error experimental. Bien, entonces hasta aquí la primera parte de cómo vamos a ir estructurando el proyecto o la propuesta del diseño, ¿verdad? Para ir viendo qué elementos nos van a ser muy útiles y cómo hacerlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!